Hoy, 7 de diciembre, cuando el país entero se prepara para celebrar la Noche de las Velitas, una de las fiestas decembrinas más tradicionales para los colombianos, somos SNRT Saluda desde la Zona Rosa de Bogotá. En este escenario hablaremos sobre el compromiso que tienen las entidades, como la Superintendencia de Notariado y Registro, de trabajar sobre la base de los principios de celeridad, eficiencia, oportunidad y transparencia con el ánimo de brindar servicios dignos y de calidad a los ciudadanos. En este sentido, la Supernotariado se guía por la política de relacionamiento con los grupos de valor que apunta a brindar acceso a trámites y servicios incluyentes, efectivos, oportunos, claros, transparentes e imparciales. La idea es generar espacios de participación y acceso a la información, además de optimizar los niveles de percepción y satisfacción de los grupos de interés mediante los procesos y los procedimientos de la entidad. Para lograrlo, la política de relacionamiento con los grupos de valor contempla los lineamientos que le permiten a la Supernotariado interactuar de manera óptima y transparente con el ciudadano. Los principios que rigen esta política son accesibilidad, efectividad, información confiable, oportunidad, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Sin duda alguna, la SNR está comprometida con el aseguramiento de la calidad y la oportunidad de las respuestas a las peticiones, las quejas, los reclamos, las sugerencias, las denuncias y las felicitaciones mediante la evaluación y la trazabilidad. De igual forma, los grupos de valor tienen deberes como ejercer con responsabilidad sus derechos y evitar realizar trámites que beneficien una solicitud en particular. También tienen derechos como recibir un trato respetuoso y digno con igualdad e imparcialidad. Asimismo, tienen derecho a recibir respuesta dentro de los términos legales a todas las solicitudes presentadas ante la entidad. Por último, recuerda que las diferentes dependencias de la superintendencia, notariado y registro deben adelantar un trabajo coordinado y homogéneo que permita atender de forma oportuna las solicitudes de los ciudadanos y crear espacios de relacionamiento en doble vía con los grupos de interés de la entidad.